Peluche Caligar informa Nos enfrentamos contra Chamos Y le vamos a dar su buena dosis de goles Como en el split pasado Si porque les metimos 8 Y ahora le vamos a meter 1000 millones de goles Oye tranquilo viejo Igual no van a ser tantos pero de que ganamos Ganamos Nos vemos en la jornada 5 Este próximo viernes 1 de noviembre A las 4 de la tarde Ese día a Chamos se les va a aparecer el muerto Y ni tan muertos Porque regresaremos desde Ultratumba Si es fin de semana Temático de día de muertos Habrán muchas Catrinas y Catrines Y la muerta deportiva Será para la vino tinto pirata Estaban Donato y Yolo Y como siempre perdían Invitaron al Javi Para ver si revivían Ganaron sus primeros partidos Por su trato con la muerte Pero ya llegó al peluche Caligari Para mostrarles su verdadera suerte La parca quiera aventuras Videojuegos Y un buen coche Por eso el viernes Las cabezas de estos 3 youtubers Cortarán en la noche Peluche Caligari contra Chamos Viernes 1 de noviembre 4pm En el canal de youtube Peluche en el estuche O en el twitch De whatever tomorrow Ahí nos vemos Vamos a ganar Música 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 Gracias por ver el video.